Los combates entre el Ejército de Liberación Nacional ELN y un reducto del Ejército Popular de Liberación EPL han disparado el desplazamiento de al menos 236 personas que tuvieron que abandonar sus viviendas esta semana en zona rural de Arenosa, cercana al municipio de Ábrego, por enfrentamientos entre estas dos guerrillas que desde hace varios años luchan por el control territorial. Los desplazados caminaron durante horas hasta llegar a la vereda El Espejo, en la vecina localidad de Bucaracica, donde están hacinados en la escuela pública mientras reciben refrigerios y ayuda psicológica. Las familias campesinas desplazadas, huyendo de la confrontación armada, recibieron el día de hoy las primeras ayudas humanitarias por parte de Médicos Sin Fronteras, Pastoral Social, Cruz Roja y Alcaldía de Bucaracica. También se contó con la presencia de la Defensoría del Pueblo de Ocaña y la Ciudad de Cúcuta. Por la cantidad de personas que hay se necesitan más apoyos. Pues ahorita se encuentra todo en calma. El temor de la gente pues es que vuelva a haber combates entre los dos grupos. Esa es la situación. Ahorita está todo calmado, pero la situación es que hay pues bastante gente ahí desplazada en la área El Espejo, niños, adultos, ancianos. Pues ya menos mal empezaron a llegar ayudas. Pues no es mucho, pero sí ayuda a soliviar un poco el momento y la crisis que hay. Las primeras ayudas humanitarias para estos campesinos que sufren de nuevo el rigor del conflicto armado se dio de parte de las mismas comunidades y de las agencias de cooperación, mientras que autoridades e instituciones del Estado aún no se han pronunciado.